Subí la cuesta corriendo, subí la cuesta corriendo, no bailar y no bailé, me tiré la cinta del pelo, eso fue lo que gané, subí la cuesta corriendo. A la vuelta y quítate, a la vuelta y quítate, que te lo digo de veras, las manos del tocado, la han hecho de navegar, y tampoco de cartón. Subí la cuesta corriendo. Tiene que ser respetada, una mierda en un camino, tiene que ser respetada, que la mierda representa a un hombre que fue a calar, y si no te la revienta. Lleva la cuesta corriendo. 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 Lleva la cuesta corriendo.